Ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región de los Tuxtlas, soy tu amiga Amanda Gasperín, tu candidata a la Diputación Local por el Distrito 24. En el Congreso del Estado, legislaré para que el sector salud otorgue un mayor y mejor servicio a la ciudadanía, con el abasto de medicinas y el equipamiento adecuado en clínicas y hospitales de la región. Este 5 de junio, dame la oportunidad de representar tu voz en el Congreso del Estado. Un gobierno justo es lo que queremos, la buena es Amanda, ¿pa' qué nos hacemos? Tiene la experiencia, trabaja la neta, en dos ocasiones ha sido alcaldesa. Amanda Gasperín no es la mejor opción, el 5 de junio daré tu voto, piénsalo.